Capítulo 20 La voluntad realizada Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto. El 17 de agosto de 1952, Jim me escribió desde Shelmera, donde se estaba llevando a cabo el campamento de varones en la propiedad del Instituto Bíblico. En la tristeza del viernes por la mañana, crucé la calle hasta tu pared y la seguí sigilosamente a todo lo largo, mientras Pete revisaba la habitación por última vez. Me faltó poco para llamarte, pronunciando tu nombre hacia tu oscura ventana, pensando que podrías estar despierta. Luego me hundí en el silencio, porque sabía que te debía dejar y dar final a las semanas más felices de mi vida. Primero teníamos que llegar a la iglesia, esperar 20 minutos por el camión de sonido de la estación de radio misionera de Quito, conocida como la Voz de los Andes, para cargar nuestro equipaje e introducirnos en el ruidoso mundo de 18 chicos. El autobús no partió hasta las 6 de la mañana y yo compartí el asiento con un chico llamado Segundo, que gracias a Dios no era muy conocido en el grupo y no hablaba tanto. Cuando pasamos por la estación de ferrocarril, sentí que me invadía la angustia, pero me contuve para no llorar. No sé cómo lo logré, pero al amanecer, con su tranquilo destello rosado sobre el monto Cotopaxi, marcando la negra silueta del volcán Antizana y fundiendo el cayambé contra el frío gris de las nubes del norte, arranqué la tristeza de mí, aunque aún no el silencio, tratando de ser agradecido por la obra de la mano del maestro y recordándome a mí mismo que la mano de un padre nunca provocará que su hijo derrame una sola lágrima innecesaria. Al subir hacia el páramo que llega hasta la pendiente del Cotopaxi, encontramos neblina y yo estuve durmiendo en tranquilo hasta que alcanzamos la tacunga, donde la actividad del pueblo me despertó, invitándome a mirar algunas cosas. Habíamos comprado mandarina y bananas en Ambato y nos la comimos durante todo el trayecto hasta allí, terminándonos un botellón de agua filtrada al almorzar en baños. Después de baños, el viaje fue hermoso, con una vista despejada del río Pastaza. Se podían ver un montón de orquídeas a lo largo del camino, porque ahí está la temporada de ellas. Corté una orquídea ayer, mientras estábamos afuera en una excursión, y la traje al edificio del campamento, pero tú no estabas aquí, y la tuve que colocar en un florero con otras flores de color rojo vivo que encontré. Las orquídeas iban disminuyendo mientras salíamos del cañón, y seguíamos el Pastaza desde que se lanza el peliplano donde sus aguas se comienzan a trenzar entre los lechos de gravilla. Las montañas son azules ahora que están anocheciendo, y a lo lejos se escucha el sonido de los truenos. Grandes nubes se esconden al altar y el Shangai. Que esta mañana eran visibles. El Shangai tiene la misma forma que el Cotopaxi. En cambio, nunca he visto nada igual al altar. Parece ser toda una cordillera con media docena de picos, por lo menos, y todos nevados. Se veían hermosos la otra noche. Se dice que por la noche se puede ver el Shangai arrojando fuego, y que con toda su nieve aún sigue activo. Un loro está gimiendo como perro asustado, posado en el frente de una de las tiendas del otro lado de la calle y del campo, a una calle de distancia. Ahora debo terminar. Los acampados llegarán pronto, y mi grupo debe caminar tres calles hasta el instituto para recoger la comida de esta noche. Una semana más tarde, Jim les escribió a sus padres, contándoles el resultado del campamento. Creo que esta ha sido una semana productiva. Ciertamente, Dios nos ayudó con el idioma. Es evidente que nos bendijo en nuestros estudios bíblicos de la mañana. Tuvimos dos cada semana. El miércoles nos proporcionó un feliz avance. Acababa de terminar una media hora de estudio bíblico sobre el Señor Jesucristo, definiendo la palabra de las Escrituras, y dejando que los chicos buscaran las citas. Más tarde, cuatro de mis queridos pequeños salieron llorando hacia sus cuartos. Oramos y hablamos con ellos. Todos estaban temblando y sollozando, como lo hacen los niños, y todos confesaron su fe en Jesús y su dolor por el pecado. Algo muy simple y un dulce movimiento, como diría Breiner. Y todo le ha cambiado la cara al problema de la disciplina. Nos levantábamos a las seis y tomábamos el café, su término para referirse al desayuno, que consistía en una taza de chocolate y dos pequeños panecillos. Después de un breve descanso, comenzábamos con los coros y la memorización de la Escritura. Después, el estudio bíblico de la mañana, 45 minutos de investigación de pasajes, para descubrir lo que la Biblia dice acerca de nosotros, del Señor Jesús y de todo lo demás. Por lo general, comíamos una banana a media mañana, caña de azúcar o tostados, un maíz tostado que se sirve con sal y reemplaza muy bien a las galletas. Luego, llegaba el tiempo de jugar, donde les enseñábamos los juegos de Estados Unidos, o jugábamos a su propio fútbol, si no estaba demasiado húmedo afuera. Después del almuerzo, venía la siesta, y después, más tiempo para jugar o nadar en un hermoso riachuelo a diez minutos del Valle del Pastaza. Pero la semana fue demasiado corta para entrenar hijos, dice el diario de Jim. Uno debe vivir con ellos. Durante estos días, tuve ganas de tener hijos, de alimentarlos, levantarlos en peso, dejar que se colgaran de mí, que me pidieran llamándome padre. Y para mí, parece que aún no hay hijos a la vista. Al leer Job 12.10 otra vez, en sus manos está la vida de todo ser vivo. Reconocí que todo lo que soy y tengo es del todopoderoso. Él pudo cambiar en un instante el curso completo de mi vida, con un accidente, una tragedia o cualquier episodio imprevisto. Job es una lección de aceptación de que todo lo que Dios hace está bien. Por eso, Padre, con feliz consagración te doy mi vida otra vez, esta mañana. No por nada especial, sino simplemente para dejarte saber que me considero tuyo. Haz con mi vida lo que te plazca. Solo dame mucha gracia, de manera que pueda hacer todo lo que se me presente para la gloria de Cristo Jesús, en la salud como en la enfermedad. El 25 de agosto me escribió lo siguiente. Tú no sabes lo contento que estuve al saber que habías recibido paz, que el Espíritu que te la dio te la mantenga. Más de una vez he pensado en los caminos de Dios, un pensamiento que termina en el resentimiento. Y es fácil saber que Él, que tiene el control de todo, nos da su gracia, lustrando una vez más el dolor con amor. Él sabe mejor que tú, Beth, por qué y también cuán intensamente y cuánto te he deseado. Y la lucha ha sido entregarte a Él, para que Él te consuele, cuando en realidad lo que hubieras deseado desesperadamente, habría sido lograr que fueras mía, en la medida que el compromiso lo hubiera permitido. Pero ahora sé que su amor, por siempre mejor que la vida, también es mejor que todo amor humano. Porque dudo que aún el compromiso hubiera podido obrar la paz imposible de la que hablas. Alabo a Dios por tu paz. Cuando terminó el campamento, Pete y el Dr. Tixma se fueron por delante a Sandía, mientras Jean se quedó en Shelmera, para esperar un segundo vuelo. Allí se mantuvo ocupado, juntando cosas para un jardín en Sandía, como me escribió en una carta. Y mañana felizmente y en la voluntad de Dios la seguiré yo, solo que en mi interior siento la tentación de regresar, de volver a ti. Pero ya he dado el primer paso, y mirar atrás ahora sería un deshonor. Él conoce mi interior, y sabe cuánto de mí dejé realmente contigo. Él sabe por qué te dejó, y por cuánto tiempo. El diario continúa el 3 de septiembre. Sandía, mientras escribo, mis elogios se entremezclan con los constantes torrentes de agua de la Tunyaku, que fluye como plata pura dentro de la selva, bajo la luna llena. Dejé Shelmera a las 3 esta tarde, bajo un cielo cubierto de nubes. Aterrizamos en pano alrededor de las 3 y media, y caminamos dos horas y media hasta el hermoso Sandía. La luna hacía su aparición mientras entrábamos al claro con el adio, el maestro de escuela y dos transportistas, pronosticándonos así la fidelidad de Dios. Ciertamente, la vida en su voluntad también es plena, y trae promesas de buenas cosas para nosotros en este lugar. A pesar de mi espera desde el viernes, primero por el maestro, y después por la avioneta, me venía una y otra vez a la mente un pensamiento, mientras venía por el camino, justo a tiempo, justo a tiempo en el momento de Dios. Así que con mucho gozo al fin hemos llegado a destino en la voluntad de Dios. Como en White Life en 1950, y mi gozo ha sido cumplido, cumplido, cumplido. ¡Oh, qué error habría sido no dejarme guiar en aquellos días! ¿Cómo ha cambiado el curso de la vida para mí, dándome un gozo tan grande al mirar el horizonte? Por sobre las colinas, la grandeza de la selva está sobre mí, y me da otra vez la sensación de una escabrosa solidaridad, la sensación de vivir solo y satisfecho en mi interior. Aquí, el arbolado no es diferente a la selva del oeste, es más grande y más despejado, pero no muy diferente. Los árboles de corteza cóncava y raíces que serpentean en el suelo, es decir, las lianas colgantes, los riachuelos cristalinos y templados, todo es hermoso, sencillamente hermoso.